Bien, nosotros estamos en el mes de Lul, de hecho hoy está empezando el día 19 de Lul. Estamos ya en los últimos, en el último tramo del año, el año Candelar Hebreo, a puertas, en las puertas de Rosa Chanel. Según la tradición judía, el día 25 de Lul, que es este próximo 25 de septiembre, estamos en paridad en los calendarios, o sea, el próximo miércoles, hoy en ocho días, comenzó Dios a crear el mundo. Rosa Chanel, ¿qué es Rosa Chanel? Rosa Chanel, ¿qué celebra Rosa Chanel? La gente dice, Rosa Chanel celebra el Año Nuevo. Nosotros no celebramos el Año Nuevo. Nosotros, muy bien, excelente. Nosotros no celebramos el Año Nuevo. Rosa Chanel no es una fiesta como lo es, valga el símil, el Madri Ben Kodesh Lejol, el 31 de diciembre, donde la gente sale, come uvas, toma champaña, se embriaga, pierde el control, porque al día siguiente no hay que trabajar, porque empezó otro año, y porque hay que celebrar, porque estamos vivos y no sabemos nada. Rosa Chanel no es eso, no tiene nada que ver con eso. Nosotros no cambiamos las uvas por las manzanas con miel, ni cambiamos la champaña por el vino del Kiddush, ni el pavo por la cabeza de pescado. Rosa Chanel no es un día de frivolidad. Rosa Chanel es un día de introspección. Cuando Dios creó a Adán, lo dotó con todo lo que necesitaba. Adán, dice el Midrash, era un ser que medía 100 metros. La gente lee eso y dice, wow, esa persona mide 100 metros. No, no era hijo de nadie. No, eso fue después de los hijos del Benelo Kim. Eso fue después. La gente lee el Midrash y dice, bueno, 100 metros. Lo que quiere decir ese Midrash, es que todos los Midrash son para ser interpretados. Era que fue creado completo, en plenitud. Era un ser integral, un ser pleno para sí mismo. No tenía ninguna falencia. No tenía, no le afectaba ni la depresión, ni el insomnio, ni el estrés. Ni tampoco tenía ningún problema emocional, ni problemas con el papá, ni con la mamá, ni con lo que llaman hoy en día, constelación. ¿Has escuchado eso? Es una cosa hoy en día de moda. Bueno, no tenía problema ni con la constelación, ni con una vida pasada, ni con una vida futura. Era un ser pleno. Plenitud. ¿Por qué era un ser pleno? ¿Por qué tenía? ¿Por qué? ¿Estaba completo? ¿En qué sentido es estar completo? Espiritualmente, tener la 100% conexión con Hashem y vitajón con Hashem. No tenía vitajón. Adán no tenía vitajón. No. Te digo una cosa. Adán hablaba con Hashem. Yo tengo que tener vitajón porque yo no hablo con Hashem. Yo no lo veo. Pero cuando yo hablo con Hashem y lo veo, ¿qué vitajón? Yo tengo vitajón de que la tengo usted al frente. ¿Cómo está? ¿Viste vitajón? Sí. ¿Al 1000%? Más que seguridad, otra dimensión. Porque hablar de cosas intangibles cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la paz, del shalom, son cosas intangibles. Yo no se lo puedo mostrar. Muéstrame la paz. No. Yo le puedo mostrar ejemplos, cosas. Ahora, muéstrame el color amarillo o muéstrame el color rojo. No existe. El amarillo, el rojo, no existen. Yo te puedo mostrar ejemplos de cosas que son rojas o azules o verdes o anagadas, pero como tal no existe. Ahora, muéstrame la paz. Muéstrame el odio. Muéstrame la guerra. Eso es una cosa que se llama filosofía de los universales. No tiene nada que ver con la película o nada de esas cosas. Son conceptos que nosotros, esa película lo han estrenado. Es la que viene de Marvel, así que, cuidado. De, ¿cómo se llama eso? De los dibujos, no importa. Los Capitán Araña, esas cosas. Bueno, seguro. Eso. Entonces, el punto es, no me acordé porque vi una noticia que va a traer los universales. Son, vemos cosas. Y, 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 y las, decimos, ah, ese es azul. Pero ese no es el azul. Ah, eso es guerra rosa. Es un ejemplo de una guerra. No es la guerra. No es algo así. Entonces, cuando yo le digo, no, Hashem, Dios, nosotros pensamos. Hay gente, por ejemplo, Goín, que piensan que Dios es un señor gordito, calvito, barba larga, bien presentado, así como yo. Y hay otros que dicen, no, Dios, es un hombre que tiene miles de mujeres, que vive en un arema. Estoy otro, está. Locuras. En la India, es una vaca. Un elefante, ¿han visto un elefante? Bueno, no vean eso, pero un elefante con veinte brazos. Dios. Gápito. ¿Qué es la barbaridad? ¿Ah? Un hombre con seis brazos, con siete, con seis, seguramente han escuchado. Adán no creía en Hashem. Comunicaba con él, cara a cara, como yo he comunicado con usted. Bueno, si yo le digo, si yo le digo, este mantel es blanco, ¿usted me cree o no me cree? No, entonces no me está creyendo. Eso no es creer. Creer es que yo le diga, este mantel es negro, y usted me diga, sí es negro. No, el antónico es azul, del verde al rojo y del rojo al azul. Digo, este mantel es negro, usted dice, sí es negro. Ahí se me está creyendo a mi palabra. A mi palabra. Pero, ¿qué ves? ¿Verdad? Hace una famosa imagen de internet, no sé si vieron también. Uno ve en Facebook. Que hay un vestido que decían que era azul, otra gente decía que era negro, que azul, que negro. Y fuera polémica del siglo, si la foto que estaba ahí era de azul o era negro. Eso era, entonces, creer es eso. Pero cuando yo veo, cuando yo experimento algo, yo tengo que creer, lo sentí, yo lo experimenté, yo lo presencié, lo viví, tuve una experiencia real, tranquila, la capté con mis sentidos. Entonces, dicho esto, Adán, el primer hombre, no creía en él, interactuó a la canción. ¿Están amigos? No, Adán no fue llamado amigo. El primero que fue llamado amigo de Dios fue Noah. Y después Abraham. Adán no lo llamaron amigo de Dios. Es otro nivel. Y hay uno que fue llamado el que caminó junto con Dios. Anojo. Antes de Noah. En español se llama Enojo, Enojo. ¿Ah? Noah, descendiente. La décima generación. ¿Ok? Entonces, el punto es que en Rosasana nosotros podemos llegar al nivel de Adán. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, es una cosa muy fuerte. ¿Cuántos tiempos creen ustedes que duró toda la historia que leemos en el Génesis de el pecado, de la creación del hombre, creación del hombre, y su vida en el huerto, en el Gan Eden, y su posterior pecado, y expulsión? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que duró? Entonces dice el Midrash, correcto, que fue viernes, un viernes. Viernes, fue creado el hombre, y va dando las horas, a las seis de la mañana fue creado el hombre, después a las nueve de la mañana fue creada la mujer, y así, y así, y así. Y a eso de las cinco de la tarde, antes de entrar el Shabbat, el hombre cayó, todo el asunto de la serpiente, pero Dios no lo sacó de Gan Eden porque venía el Shabbat. Vémoslo en medio. La gente toma eso como una literalidad que el hombre, ¿sí? Es para entender todo un proceso. Entonces, cuando Dios expulsó a Adán del jardín del Edén, cuando vino el juicio, Adán se refugió. Eso no es lo que usted habla de hacer en el masaje de Abu Daz-Darab, se metió al río. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de respirar bajo el agua. O sea, era un ser que tenía todas las condiciones. Se metió en un río, ¿qué es? Se metió en un río, en un fondo del río, tratando de ocultarse de Dios. Sabía lo que había hecho. ¿Sabe cuánto tiempo duró ahí en el río? Seiscientos años. Eso dice el milagro. Pero el punto es que vino un ángel, se llama el ángel Raziel, secreto de Dios. Es un libro, el Sefer Raziel Amalak, que fue atribuido a Adán. Un libro de Kabbalah. Un libro de... Conjuro y cosas y fuerzas. De cómo dominar la naturaleza. Cómo hacer que los animales hagan lo que yo quiero. Cómo hacer que las personas hagan lo que yo quiero. ¿Se han escuchado cosas parecidas? Bueno, de allá viene. Cómo ordenar cosas en el universo y que el universo actúe conforme a mi orden. Entonces, eso fue de tres verdades. Ese libro existe. Sefer Raziel Amalak, hay gente que lo estudia, hay gente que tiene unos nombres, cabalísticos que tienen... Pero, el punto es... dice, yo quiero que tal cosa se haga. Tiene que pagar un precio. Tú puedes ordenar algo y que se haga... Si tú puedes ordenar... Yo en el restaurante dice, yo quiero aquí, yo quiero ensalada, yo quiero boca cola, yo quiero un bistec grande, yo quiero esto. Bueno, yo lo traigo. Y en la mente le dicen, bueno, efectivo o tarjeta. ¿Ah? Dicen, no, aquí no aceptamos tarjeta. O aquí solo efectivo, o aquí solo esto. O no tengo plata. ¿Qué le dicen a la persona? Se le va bien, ¿no? Todo en el universo tiene un precio. No hay nada de gratis. Los gringos tienen un dicho, no hay almuerzo gratis. Y ahí dice, ¿de dónde viene ese dicho? Y dice, mira, te voy a invitar a un almuerzo, ahora en esta época, ¿no? O te voy a invitar a un desayuno para que vayan. ¿Y qué? No. Y llega alguien, ¿no? Que es una reunión política, o que te van a vender algo, o que te van a convencer. Pero nunca es... Tarjeta. Todo el universo tiene un precio. Inmediatamente cuando hablamos de la prensa, la prensa es plata. Billetes, dólares, euros. Hashem, Akadosh Baruch Hu, no necesitan más. Los dólares, los euros, los pesos, o los yenes, son papel. Es más, una cosa muy fuerte que hoy en día pasa, ese dinero no existe. La plata que usted tiene en el banco no existe hasta que estrenó la... la va y le dice, démela, en el mundo tanquino. Existe en una computadora. Y ese es el gran problema hoy en día. Que se mete un hacker y de su cuenta saca y pasa aquí y pasa acá. Y me gusta ver que no tienes. No. Que si yo tenía 500 millones, yo tenía mil. Se fueron. ¿Cuántas historias hay hoy en día? Que eso también es un imaginario. No está en el mundo real. Entonces, nada, todo tiene un precio. Las personas vienen y dicen, Dios le dijo a Adam, así como tú fuiste juzgado en este día, ¿no? Tus hijos, todos tus hijos, todos tus descendientes, cada año van a ser juzgados. juzgados. ¿Por qué culpa tengo yo de lo que hizo Adam? ¿No? ¿Le reveló muchos secretos? Ah, te va con el agua. ¿Va con el agua? Eso hay que explicar, una ceja de vas, ¿verdad? y le enseñó una cosa increíble, le enseñó la Navidad. Pero, ¿no? ¿Qué hablamos de eso? Se llama las calendas. Es el nombre que recibe. Maseja de Audaz era página 9, ahí está explicado. Maseja de Audaz era es idolatría. En el Talmud hay un tratado entero que nos enseña qué es la idolatría, qué es lo que enseña la idolatría, identificar la idolatría, y ver qué es cuando la gente viene aquí. Me parece una persona que está enseñando en internet que Dios es el universo y el universo es Dios, que es un caballito y la gente lo sigue y ve sus videos y todo lo demás. Eso que está hablando ese hombre es idolatría. Él es judío. Él es un mumar. Enjélejolamaba. Dios no es el universo en el universo de Dios. Se llama panteísmo. Entonces, la persona tiene que estudiar. Viene tanto loco y tanta gente y nos dice tantas cosas que son contrarias a la Torah. No por nada, para hacernos un paréntesis y lo que te estaba preguntando, pero no se nos olvida ya, Adán. Todos los días tenemos que decir los trece principios de fe. ¿Para qué? Como un mantra, como, ah, sí, 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 como el que repite Adán. Para conocer y también para reflexionar. ¿Qué es lo que Hashem, qué es lo que hay en la Torah, qué es lo que enseña en los jamín, qué es lo que es verdad? Porque en el mundo hay tantas filosofías, tanta doctrina, tanta creencia, aún dentro del judaísmo, tantas pertientes, que la gente, por eso hay un libro que escribió el Rambam para los rabimos, que se llama El Moreh Negujim, que fue traducido erróneamente la guía de los descargados. No, no descargados. Es la guía de los perplejos. O sea, la persona está perpleja. Hoy en día, más que nunca, hay tanta información. Como nunca en la historia humana hay información de lo que tú quieras, pero ¿qué de esa información es de verdad lo que es lo real? ¿Qué es lo que es? Que hay misturas, hay mezclas, hay cosas. Entonces la gente dice, no, que el universo despistaba de una clase del hombre de los accionados. Misterios de los accionados. Y el hombre empieza a decir una cosa que es mi mute, que es totalmente contrario a lo que enseña la Torah. Él dice que Dios es el universo. Eso de que Dios, de que Hashem, de que ha habido un mal un universo. Y que tú no recibes porque no le pides al universo, sino que le pides a Dios. Y Dios es un concepto erróneo. Entonces la gente escucha eso y dice, usted lo que está escuchando es mi mute. Ah, que es un cabalita, que es un no sé qué. Este hombre no tiene ni idea de nada. Este hombre estaba enseñando panteísmo. Eso, y me está enseñando panteísmo, está enseñando cosas que no tienen nada que ver. El creador no es igual a su creación. Creación es una cosa, el creador es infinito, la creación es finita. No olviden eso. La gente dice, no, mi universo es infinito. no, no, infinito es acabado de Shbarujo. La creación es finita. Todo en la creación se acaba. Todo tiene un término. El sol, la estrella, ah, que tiene un término en miles de millones de años, no importa. Eso es como nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva tan limitada. pero todo tiene un final. Cierro en paréntesis. Hay que entender, porque a veces la gente dice, no, que un rabino, que un no sé qué, que un maestro. Conocer el judaísmo para discernirse lo que está diciendo esa persona es apegado a la Torah, apegado a la tradición de Israel o lo que está diciendo simple y llanamente, no quiero decir esta palabra, pero para, ¿me entienden? Es una herejía, es una locura, una barbaridad. Y lo que sucede es que hoy en día estamos en un nivel que habló el Zohar HaKadosh. Hoy en día vivimos en el mundo, en esta generación o este momento en la historia se llama la generación de los kilain, de las mezclas. Hoy en día te dan 50% o 20% de verdad con 80% de mentira. Entonces comienzas tú, es difícil discernir aún personas muy avesadas, personas muy entendidas en la Torah. A veces llega alguien lo saca de ahí porque te mezclan cosas que son con cosas que no son, te mezclan filosofias, te mezclan ideologías. Esa persona que dice no, Baruj Hashem, Toda Rabah, Hashem, tú lo ves, Yehudí, Kipá, Sin Sid y todo lo demás y termina hablando de Jesús. Pasa o no pasa? Termina hablando de cualquier cosa y se vuelve a pertenecer. Kipá, Sin Sid, Baruj Hashem, Torá, Rabah. Termina hablando de idolatría. ¿Cómo es? Porque es esa la generación que vivimos. Te hablan de bondad, te hablan de rectitud, te hablan de humildad, te hablan de todo esto y en realidad lo que hay es oscuridad. hoy en día en Estados Unidos no hemos olvidado de hay una investigación muy grande contra una secta destructiva que tiene millones de seguidores en México, Estados Unidos, acá también hay de esos y el líder que ellos lo llaman un profeta, lo llaman un apóstol, no sé qué, en la investigación que está adelantando la Fiscalía de California encontraron una cantidad de pruebas de violaciones, de vejámenes contra niñas de 15, 6, 7 años, fiestas de todo tipo que organizaba y todo lo demás y la gente cuando él pasa se arrodilla y lo ve y dice este es el enviado de Dios cuando vamos a ver el tipo es totalmente inmoral, corrupto, depravado. Esa es una noticia más sonada de este año, hay millones de seguidores, después se lo digo, porque todo queda grabado. Es de una iglesia, de una cosa, ¿por qué? El punto es que hay que tener cuidado, porque hay gente que, cosas que se presentan como luz, como iluminación, como revelación, como sé qué, y la naturaleza humana no es, estas personas saben explotar eso. Y entonces bien, no, tú vas a luz de luz y que yo te voy a iluminar y te voy a revelar secretos que nadie más sabe. entonces, vivimos en ese mundo, entonces uno tiene que estar siempre bien, ¿qué estás haciendo? ¿qué está enseñando esta persona? ¿qué está diciendo esta persona? de verdad está porque a veces en esa mistura y en esas cuestiones terminamos extraviados. Una cosa increíble que dice la Torah en una parasha es que Dios va a levantar profetas. No levanta, van a venir profetas y van a ser rodígios, milagros, maravillos. el nevishek el profeta mentiroso y este profeta que va a ser milagros y maravilla la gente lo va a seguir y que le va a decir vamos a decir vamos a un Dios que no es Hashem. ¿Y qué dice la Torah? No tendrás temor, no le creerás. Entonces nosotros vivimos en un mundo donde la gente ve cosas, ve maravillas, que hay uno aquí, que hay uno acá, vamos buscando cosas para sanar, para aplacar los sufrimientos que tenemos pero no nos detenemos a ver si de verdad eso es bueno para nosotros. Si de verdad es luz para nuestra alma cuando en realidad nos está metiendo en un camino que quién sabe Hashem ya donde vamos a terminar. ¿Ok? Bueno, cerrado el paréntesis. Entonces Adán dice, tú sigo para hacer un guión en este día así como tú fuiste juzgado. Pero juzgados ¿en qué sentido? El juicio empieza cada uno. El año nuevo el roso llena la cabeza porque se indica la cabeza del año es de entendimiento de dónde estoy yo. Cuando Dios trae un secreto. No sabe mucha gente así que no es que los únicos que lo van a hacer entre ellos. Cuando Adán el primer hombre nuestro primer ancestro pecó ¿qué le dijo Dios? Dios les voy a adelantar un poquito de mi enseñanza de rosa llena así que si de rosa llena escuchan lo mismo así guarden ahí preparando mi discurso de rosa de año nuevo rosa llena es fácil voy a adelantar hoy voy a adelantar cuando el hombre cometió la transgresión que eso es profundísimo de entender es la hora y yo sigo pero Dios en el primer capítulo en el tercer capítulo de sexto capítulo de Génesis perdón cuando el hombre pecó ¿qué le dijo Dios al hombre? le dijo estás mal eres un pecador te vas a condenar te vas a quemar ya no te quiero Dios utilizó un nombre de él que se traduce como te ha dicho ¿dónde estás? son cuatro vocales tres vocales en nuestro calendario A IE A IE A YE en el programa activo en el programa moderno no se dice así cuando uno va a preguntar ¿dónde estás? utilice EIFO en el programa moderno en el programa natural es AIE nosotros decimos AIEK porque tiene santidad ese nombre le agregamos la K que quiere decir de Keusha AIEK es AIE Dios le dice al hombre no le dice nada no lo condena no le lanza ¿por qué? AIE es el nombre de la Teshuvah es el nombre de la Teshuvah es el nombre de Dios para lograr la Teshuvah para lograr volver a él cuando la caemos cuando nosotros nos perdemos porque en realidad el pecar es perderse extraviarse si dice que nadie peca sino viene sobre él un ruach un espíritu de espiridez de tontera entonces cuando el hombre cae Dios le dice AIEK que traducimos ¿dónde estás? pero que es lo que él quería con este nombre con este término es reflexionar lo que estamos haciendo ahora se elijo reflexión mira que la se elijo de empieza con un poema muy bonito que se llama Benadam Benadam significa literalmente hijo de hombre pero significa persona en hebreo Benadam es decir persona Benadam maleha nirdam maleha ¿qué estás haciendo tú? ¿qué haces tú? ¿qué estás? nirdam nirdam es dormir cum cum es levántate cum quera de tajanunin levántate y comienza a quera a recitar tajanunin a confesar nuestras lecciones Benadam maleha y tal vez Dios va a tener misericordia de ti lo primero que le dice Benadam maleha ¿qué estás haciendo? es el mismo concepto es el concepto de introspección ¿para qué? para hacer otra palabra otro término se llama en hebreo nikayom nefesh nikayom en hebreo es limpieza limpieza del alma nikayom nefesh hay un concepto que no es del judaísmo pero que ha sido traído acá y es una persona viene y dice ah yo hice una cosa yo me equivoqué yo la embarré yo voy a dar cien mil pesitos o un millón ya con eso voy a tranquilizar la conciencia ya pues ese concepto no hay nada más lejano al judaísmo porque a dios nosotros no lo podemos comprar a dios no lo podemos manipular todas estas creencias religiosas que hay a nuestro alrededor lo que le enseñan a la gente es a manipular a dios a creer que pueden manipular a dios entonces si tú das 100 dios te va a dar 500 si tú lloras dios te va a dar lo que quieres si tú te revuelcas en el piso dios te va a sanar de algo así el kashvaru solamente se mueve por principios de la Torah para allá de la semana para yaquita uno te dicen si tú haces toda esta Torah te va a ir bien te voy a bendecir si no haces las mitzvot van a pasar todas estas cosas que te 98 maldiciones solamente preguntan dios maldices no la jalila nos está advirtiendo que es lo que pasa cuando no hacemos las cosas cuando el papá le dice mira te va a pasar esto y esto y esto el padre la madre está maldiciendo al hijo no le está diciendo cuidado le está poniendo que una advertencia una maldición ah pero la Torah dice maldito será maldito ser si dice 98 veces esa palabra pero es para que te alejes y digas cuidado yo no puedo ir por ahí porque si voy por ahí me destruyo mi hijo entonces volviendo a Adam ¿dónde estás? todos los problemas de la persona lo que dice increíble Mohammed todos los problemas de la persona parten por no saber dónde está por no saber quién es porque ahí también se puede traducir quién eres o cómo eres todo si yo sé si yo sé quién soy si yo Baruján sé qué es lo que tengo si yo tengo lo que yo aguanta seguridad te voy a estar bien ¿de dónde vienen los vicios? inseguridades de tratar de llenar vacíos entonces si la persona sabe dónde está ya desde ahí si tiene la radiografía clara de quién es puede transformar su mundo pero nosotros como Adam no nos queremos confrontar con eso y le hacemos el quité ¿qué hizo Adam? se zambulló con un río o sea lo que sea para no confrontarme con lo que soy con los problemas que tengo ¿me invento quinil excusas? pero no acepto el problema eso es ¿dónde estás? ¿quién eres? si tienes clara la radiografía ahora hoy hoy a este momento tú vas a saber qué puedes qué pedir con efectividad en los accionados las tefilot que se hacen en los accionados son millones de veces no recuerdo el número exacto porque hay un número exacto pero se me fue ahora más poderosa más efectiva que las que hacemos en cualquier momento del año y la persona dice ¿más que Yom Kippur? sí más que Yom Kippur el día de resucionar es un día de tefilá y de introspección pero para yo poder aprovechar al máximo ese día de introspección tengo que saber tengo que tener clarito que estoy que está pasando en mi vida y que es lo que voy a lograr pero no puedo hacerle el kit no puedo inventarme una película si todo está bien mira cómo es el cerebro humano ahora usted me va a decir otra me va a contestar pero el precio yo puse ¿usted cómo está? bien si es religioso Baruj Hashem gracias a Dios ¿qué pasa cuando una persona como estás mal enseguida decimos ah pero está escrito en el de Maracas una persona dice que está mal entonces la gente dice yo te voy a mostrar el mal ahora vas a ver lo que es lo bueno pero si dice que está bien dice no no está te voy a mostrar lo que es lo bueno pero yo no estoy preguntando nadie te está preguntando no es una pregunta para alguien exterior es una pregunta para tu interior ¿tú cómo estás? ¿qué necesidades? ¿qué situaciones? ¿qué problemas estás afrontando? ¿allé? ¿dónde estás en este momento de tu vida? ¿tienes más arruguitas aquí? ¿no estás durmiendo bien? ¿no estás comiendo bien? ¿tienes problemas problemas malitales? ¿tienes problemas con el bolsillo? ¿tienes problemas con los ingresos? ¿qué pasa? y eso no es una respuesta no es una pregunta para que la respondan a nadie para que se lo cuenten a nadie no interior pero tú en Roso Sánchez no tienes que tener eso claro porque en el primer Roso Sánchez Dios le preguntó a Adán ¿dónde estás? ¿y qué le digo a Adán? ¿le veo la historia un poquito? ¿ah? ¿sí o no? sí bueno tal un poquito de historia vamos a leer literalmente por eso hay muchos estudiantes de la Torah siempre saben que yo leo la Torah literalidad porque a veces la gente se va que el Midrash dice que y eso es bueno yo no yo no yo no puedo venir a entrar pero la Torah hay que estudiarlo o sea ahí está la clave de todo dice el Prikia dice hay una misión del Prikiaud que yo siempre tengo aquí en cada cosa que hago y no yo sabio de Israel la gente que sabe de verdad cosas dice el Prikiaud busca y rebusca porque todo está en ella ¿de quién está hablando? de la Torah tú vas a tomar decisión tú vas a hacer tienes preguntas está en la Torah está en la Torah no, no, no tienes que buscar como dice ¿qué dice? nuestra Parashah en nuestra Parashah en la Parashah que leímos hace poquito que dice porque no está ¿a dónde? no está ¿a dónde? allende en el mar del otro lado del mar para que digas ¿quién subirá? ¿quién irá? ¿quién la traerá? no está en el cielo sino que está aquí en tu corazón todo está ahí ahora en ti está ponerte ¿qué pie está? dijo oyeron la voz del Eterno que andaba en el jardín en dirección hacia el anochecer el este estamos en el capítulo 3 capítulo 6 perdón en el capítulo 3, 8 y el hombre y su mujer se escondieron del Eterno en el árbol del jardín cuando vieron lo que había comenzaron a esconderse ¿qué quiere decir esconderse del Eterno? 3, 8 o sea, es lo que estábamos hablando hace un instante yo no tengo ningún problema no hay ninguna situación todo está bien es un estado de qué? de negación y de, por supuesto de la responsabilidad dice no, todo va a pedir de boca no, no es así el Eterno llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? 10 él dijo o sea, el hombre allá estaba pero Adán representa todo el género humano o sea, estos comportamientos que está narrando aquí la Torah no sé si ustedes pueden captar es uno que la psicología habla la negación desde el primer hombre mira cómo hay ese comportamiento de evadir yo me escondo no afronto el problema no veo la realidad me hago el de la vista gorda me hago el que no es conmigo y la mujer también se escondió o sea, también le hizo el juego y él dijo oí tu voz en el jardín y tuve miedo el hombre no temía a Dios tuve miedo de qué? pero bueno mira lo que dice tuve miedo porque estoy desnudo Juan Cachor ¿qué relación tiene eso? y ya tuve miedo porque me equivoqué tuve miedo porque pequé tuve miedo porque no te hice caso te entiendo porque él le dijo no coman de eso ¿sí o no? ¿recuerdan la historia? todos pueden comer menos eso pero le dice no, tuve miedo porque estoy desnudo ¿qué pasa? no encaja en el rompecabezas así que me escondí tuve miedo porque me di cuenta ¿de qué? no, no, no se dio cuenta ¿de qué estaba desnudo? Harum se dice en hebreo todas las mañanas decimos Hashem viste a los desnudos en la visión matutina ¿sí o no? ahí está nos provee vestimenta la gente piensa que eso es si nos provee ropa y zapatos y carteras y qué más nos gusta y trajes y todo lo que nos gusta provee cuerpo del cuerpo físico ¿sí? o sea el cuerpo físico como dijo un filósofo paisa es un ratico ¿sabe qué filósofo paisa es ese? Juanes entonces la vida es un ratico muy buena respuesta muy buena respuesta ¿sí? 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 se le dijo ¿estú de miedo? pues estoy desnudo ¿qué le dijo? no, le digo ¿quién te ha dicho que estás desnudo? después viene y le dice ¿quién te dijo a ti que estás desnudo? o sea, si tú siempre le dijo que estás desnudo así que me esconde ¿qué quiere decir desnudo? me di cuenta de todas las falencias que tengo me di cuenta de que no tengo casa de que no tengo carro de que no tengo plata de que no tengo tarjeta de crédito de que no tengo esto que no tengo aquí no tengo EPS no tengo prepagada que no tengo mi tarjeta de mí me di cuenta que me hacen falta todo ¿cómo así? ¿qué te hace falta? así que me escondí la gente viene a Rosalía y le pide a Dios mío dame trabajo Dios mío dame plata Dios mío dame este año poder viajar a a qué sé yo a Australia o a la muralla china vehemés que a gente lo puede darle ¿verdad? o sea eso es lo que tú vas a tener ese llamado ¿qué quiere decir desnudo? de lo material es probable pero ¿quién no necesita lo material? pero en este nivel ¿quién te habló de lo físico? de lo que está diciendo Dios tienes todo aquí tienes todo tiene que cosechar no, tiene que trabajar no, tiene que ¡ah! entonces mira como la persona como el hijo ¡ay! me di cuenta que no tiene el último celular ¿qué problema es ese? me di cuenta que no tenía el carro del año 2020 porque ya se nos en 2020 ¿no? y solamente tengo el 2019 o sea la gente viene en Tashen con unos problemas que no son problemas y lo no sé si lo captamos y lo primordial no se lo dijo me di cuenta que pequé contra ti me di cuenta que me embarré ayer me di cuenta que me desconecté de ti no me di cuenta que estoy desnudo tuve miedo de eso tuve miedo que no tengo que pagar el colegio tuve miedo que no pagar el EPS tuve miedo así eso lo tuve en tu temor o sea el orden totalmente de cabeza así que me escondí me escondí en qué a dónde te fuiste a esconder dice que fueron allá y se metieron los arbustos y ¿qué significa eso? se metieron en cosas para pasar el tiempo y para no enfrentarse con la realidad se fueron se fueron al casino se fueron a a la discoteca se fueron al ¿cómo se llama? de pesca se fueron de a ver a distraerse la imaginación a poner a transfuncionar pero no te diste cuenta de la realidad lo real es que estás desnudo eso no es lo importante eso es lo menos importa ahora no es lo material la realidad es que mira tenías a Dios estabas conectado al 100% con Dios y ahora te alejaste te fuiste de él y le dijo Dios ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿quién te dijo que te falta algo? ¿quién te dijo que tienes carencias? ¿acaso comiste el árbol que te dieron y comieras? el hombre dijo la mujer que me diste para que estuviera conmigo ella me lo dio y yo comí eso se llama en psicología moderna desplazamiento el problema no fui yo y el tema de la mujer ¿qué es lo que has hecho? y la mujer le dijo la serpiente me engañó y yo comí ¿dónde estás? entonces nosotros antes de Rosa Shana tenemos la oportunidad de verdad de encontrarnos con nosotros mismos ahora por eso tocamos el Shofar para activar en nuestra alma el deseo de conectarnos con Dios y decir hacer la biografía y si se quiere escribir y decir mira yo estoy aquí aquí tengo estas situaciones tengo estos problemas no el problema no es que me falte el carro modelo 2020 eso no es un problema una trivialidad el problema es que no puedo controlar mis impulsos por ejemplo el problema es que yo veo una mujer por la calle y el caso y hasta que no me quedo sin el último centavo a veces me endeudo pero yo tengo que hacerlo todo tiene 500 vestidos que los he estrenado todavía claro no se va a estrenar ni se los va a estrenar termina regalándolo porque ya ese es el problema y yo le voy a hacer el quitar no, no, no eso no es ningún problema no, no, no es que yo ¿para qué trabajo? ¿qué dice? ¿para qué trabajo? ¿para darme un arbusto? ¿para qué no sé qué? lo justificamos inmediatamente nos metemos en los arbustos inmediatamente buscamos los arbustos son excusas el problema el problema es que tengo una situación con el cigarrillo tengo una situación con el café tengo una no sé ponerle límite el problema es que no sé el que hago también el problema es que soy una mechita en Nueva América sino que yo no me pueden decir nada porque estallo inmediatamente y después me arrepiento de lo que hago es que yo ven con ustedes ¿verdad? no tengo control de mis emociones tengo un temperamento flemático tengo un temperamento iracúmico no, el problema ya es que no tengo con que viajar este año de vacaciones eso no va a pedir resucionar eso es lo que va a pedir a Dios esos son los arbustos son excusas ese problema ya es que yo como casher a mí se me dificulta y yo quiero pero el problema es que yo el Shabbat tengo un problema con el Shabbat pero tú eres el rey del mundo y tú dijiste que en este día me ibas a juzgar y el juzgamiento no es malo el juzgamiento es decir ¿sabes qué? puedes decir Dios ¿sabes qué? te voy a ayudar te voy a hacer algo que te va a transformar el mundo la realidad que tienes y vas a salir de ese círculo vicioso en que estás porque cuando tú no puedes Hashem lo hace pero cuando tú puedes Hashem no lo va a hacer por ti tú vas al mejor médico del mundo el mejor médico del mundo cobra dos mil dólares la consulta ¿cuál es la pregunta que te va a hacer el médico? lo mismo que la misma pregunta que te hace el de barrio o del puesto de salud que es gratis ¿cuál es la pregunta que te va a hacer? ¿qué pregunta le hace el médico cuando no va? ¿qué tiene? ¿por qué viene? ¿motivo de su consulta? doctor yo no sé qué tengo ¿es el mejor médico del mundo? cobra dos mil cinco mil dólares la consulta allá en la clínica Mario he escuchado eso en Estados Unidos es una cosa donde va el papa donde van los reyes es una cosa top se llama siena clínica en Boston te va a hacer la misma pregunta que te hace es una pregunta que le hizo a Shane Adam ¿qué tienes? ¿dónde estás? ¿qué pasa? más carajo y tú le dices al médico yo no sé qué te dice el médico pues yo menos ¿qué te siente? no sé nada no sabes que es que yo vine porque quería comprar zapatos bueno a veces salimos con respuestas hacia ante Dios locuras yo vine a Dios a pedirte porque necesito comprar un nuevo celular porque necesito mandar a mis hijos a un mejor colegio de maestrato ¿ese es tu problema? estás perdido estás perdida no tienes ni idea de dónde estás yo no te puedo ayudar tú tienes el mejor médico del mundo que te cobró cinco euros te dice yo no puedo ayudar porque si usted no sabe qué se siente ¿cómo lo voy a ayudar? este médico no sirve le pagué cinco mil dólares la consulta y no me dijo nada es más ni me tocó pero ¿cómo va a empezar a ocultar a ver si tú ni siquiera sabes por dónde va la cosa no, Hashem todo lo sabe pero Hashem necesita trabajar contigo pero cuando tú llegas al nivel de entendimiento es decir yo reconozco porque tú puedes vivir toda la vida engañado y tú puedes vivir toda la vida perdido como Adán y te puedes literalmente quemar por no querer enfrentar las situaciones es una cuestión de que Adán quería hacerle como el quita como que no yo no sé la mujer después la mujer dijo que la serpiente o sea como en cualquier empresa ¿verdad? no, yo no fui el culpado el culpado fue la secretaria así en el interior nuestro la culpa es el que yo tengo o la culpa es el impulso que tengo yo o la culpa no, pero yo no tengo una situación yo estoy bien yo estoy desnudo seguro la aceptó pero que es lo que cuando Dios le dijo ¿dónde estás? ¿cuál es la respuesta? Dios mío yo estoy lejos de ti yo me equivoqué o sea Dios no sabe dónde estamos nosotros obvio pero es la reflexión interna que pide a Kadosh Baruj Hu dice el Salmo que el hombre fue hecho Elohim la gente dice dioses wow somos dioses no no seas no te creas tanto la palabra Elohim traduce juez jueces Dios el hombre fue hecho un juez ¿juez de quién? de sí mismo en primera medida pero nosotros no es extraordinariamente fácil jugar al demás es decir esta persona esto esta persona aquí esto tú porque no tú porque aquí pero nos es extraordinariamente difícil en la misma proporción que nos es igual de fácil jugar al demás jugar al demás eso fue lo que pasó con Adán la mujer la serpiente el uno el otro pero yo yo no tengo un problema si tú no tienes si tú no reconoces si tú no haces esa radiografía como yo la he denominado vas a llegar a un sallaná y va a pasar 100 sallaná va a pasar 80 sallaná y pierdes la ventana es una ventana que se abre solamente 48 días 48 horas en el principio el inicio se cierra pero ¿por qué? porque en ese momento hay un nivel de intimidad con Dios de cercanía con Dios que tiene que ver con el sacrificio de Itzhak con la queda de Itzhak que tiene que ver que es otra cosa que el próximo miércoles vamos a ver tiene que ver con Sara y Men Dios le dice Abraham tráeme a tu hijo y mátalo delante mismo o sea los personajes Abraham 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 y Sara Abraham y Sara viene ahora entonces antes de Rosasana ¿no? ¿cuál es el árbol del que hay en la naturaleza? hay muchas explicaciones que dan los sabios yo me hago la de Maimonides que tal vez la gente nunca la ha escuchado el árbol del bien y el mal es el mal es la imaginación y el bien es el conocimiento nosotros generalmente nos dejamos llevar por la imaginación el bimión en hebreo ¿en qué sentido? yo imagino que me están haciendo daño yo imagino que me están robando yo imagino que tú eres mala yo imagino que tú eres buena o sea siempre vivo imaginando y especulando y haciendo cosas y el conocimiento es el da'at es el entender y el ver la realidad y el percibir las cosas tal cual como son no como me las imagino pero hay una aplicaría que a el le digo a de todos estos frutos comerás no de este es una pregunta la suya bastante extencia es cuando se refiere a los frutos lo que se refiere es todas estas cosas todos estos conocimientos toda esta ciencia todo esto tú puedes vivir tú puedes conocer tú puedes experimentar pero ojo con este porque este es tu perdición ahora una cosa interesante dice que del mismo árbol era el mismo árbol el del bien y el mal te lo dice y el árbol del conocimiento del bien y del mal del bien o sea el árbol del conocimiento era el mismo árbol del bien y del mal no como la gente cree que eran dos árboles separados no de ahí salía todo entonces ¿qué quieren decir del cerebro humano de la mente humana de la mente humana que salen las cosas más grandiosas por ejemplo la música más elevada de mayor conexión pero salen las monstruosidades más grandes los holocaustos los asesinos como puede ser como puede ser que hay un libro que explica esto que se llama Ideas de Bereshit de Ratzakal que explica a profundidad lo que enseña el Rambon sobre este tipo de cosas el Rambon lo explica en un libro que se llama Morene Buhi Morene Buhi en Rambon explica estos conceptos según su pero es un tema en sí muy profundo sentarse todos los primeros cinco o seis capítulos del libro de Bereshit podemos ver años estudiándonos años y siempre pasamos así por encimita porque en realidad el primer capítulo de Bereshit que es lo primero que crea a Dios es el tiempo y el espacio que están indicados en la vez de Bereshit porque sin tiempo y espacio no hay existencia y de ahí es todo un tema solamente con la vez de la palabra Bereshit que es la primera palabra de la Torah la primera palabra es la primera letra de la Torah ¿qué es el tiempo? ¿qué es el espacio? son preguntas profundas pero el punto del libro que nos interviene el bien y el mal es ¿qué? el bien y el mal ¿dónde están? en nosotros pregunto yo ¿la vaca puede hacer bien o puede hacer mal? dice ¿sabes qué? voy a portarme mal hoy dice la vaca no voy a darle no voy a portarme mal y no voy a volar este este porcino no puede no puede no tiene el ir albedrío el bien y el mal viven en nosotros y son algo particular del ser humano ¿para poder qué? elevarse conectarse con Dios y aún el impulso al mal lo eleva al hombre pero está para vencerse y para que se dé cuenta de cuán grandioso era él está en la escrita de la Gemara de Masej en Edarín ¿quién fue el que habló aquí? mío lo dijo no sé el largo de esto me recordó a esa Gemara dice que cuando viene el Mashiach Hashem le va a mostrar a la persona a los adikín Hashem le va a mostrar el tamaño del Yetzelara ah Bogotá lo dijo para mí no este Eli Bogotá el tamaño del Yetzelara ¿quién está viendo de ahí? y van a ver un gigante y los adikín van a decir guau así morían está fuerte pero lo logramos y a los notan adikín van a ver el tamaño del Yetzelara y que van a ver una pulga es decir ¿es el Yetzelara? ¿cómo lo logramos? ¿cómo no pudimos? ahora se me ha perdido el tiempo todo depende de elevarse bien para resumir entonces nosotros en los Oshaná tenemos que ahora estos días previos hacer una radiografía sincerarnos con nosotros mismos no es fácil no es fácil si quiere lo puede escribir donde nadie lo vea puede ver donde nadie vaya a revisar sincerar y en el día que llegue el Oshaná en el momento en que toquemos el Shofar en el momento del Musash que vamos a hablar también de su madre en el momento en el Muzash tener clarografía y pedirle a Dios ya dice la tarea yo tengo claro yo necesito esto salvar estas áreas en mi vida perdonar a mi papá perdonar a mi mamá perdonar a mí mismo ayúdame con este problema en particular que tengo y no me deja y llevo 20 30 40 años y no puedo no puedo de verdad ayúdame y se tiene que llorar y se tiene que hacer lo que tiene que hacer pero es el momento ya yo decido hoy este Rosashaná este Rosarishui el Rosashaná también se puede leer así este comienzo no se vieron la conferencia que habló aquí que la dio que está en internet ¿la vieron? se acerca a Rosashaná cómo tomar buenas decisiones que dio aquí bueno ahí está es también el inicio de las decisiones de las decisiones la cabeza de las decisiones del Shinui ¿qué es Shinui? en hebreo cambio Rosh Hashinui la cabeza o el inicio de los cambios así hizo Rosashaná o sea yo necesito este cambio en mi vida bueno me digan que van a pedir necesito ir a Australia necesito ir que cambiar de carro y no cambiar de café eso es importante pero si tú no tienes sanidad emocional en tu vida ¿de qué te sirve vivir en el palacio de Buckingham? vas a ser feliz vas a tener falencias ¿de qué te sirve andar en un Alfa Romeo o en una limosina con chofer y 10 escoltas? si no estás contento contigo mismo si te sientes triste deprimido todo y no llenarnos de excusas y no llenarnos de entonces este Rosashaná tenemos la oportunidad hacer esa radiografía pedirle a Borolán que nos ayude que no transitemos por el error de Adán de meternos en el bosque de meternos allá en los arbustos y cuando Hashem nos pregunte ¿dónde estás? sé que estoy y sé necesito esto esto todos los Musaf todo el año cuando se les hace el Musaf el Shabbat y las fiestas presten atención cuando hacemos la Kedushah hay un momento que decimos ayé y la tradición se fala más que todo Mitzrahim dice que el Hazar tiene que alzar la voz ayé en ese momento se pueden pedir tres cosas una sola de las tres cosas no me digas yo quiero el combo completo agrandado con papitas y gaseos esa escrita el Marán Ajidad escribió que le han dicho tres cosas que son las tres cosas que solamente dependen de Hashem hay tres cosas del universo que solamente la llave la tiene Hashem Parnazá hijos acá tiene hijos y salud entonces cuando decimos ¿dónde está? es un nombre de Dios que tiene que ver con lo mismo que le dijo ¿dónde estás? dice ¿dónde está el lugar de su gloria? traduce de todos los Shabbat todos los Shabbat ahí está en la Kedushah cuando decimos en la Kedushah ahí está ¿dónde está el lugar de su gloria? algunos siguris muestran ahí en ese momento la persona tres cosas eso es de lo que hay pero ya ya termino ya termino enseguida pero enseguida nos estemos oportunos cuando suena el Shofar ese día los Shabbat cuando estemos escaneando la tefilá si yo le recomiendo a ustedes no ustedes termino escanear porque si tienes que hacer español hazlo español pero entiende lo que está diciendo porque ese momento tiene una grandiosidad una elevación como no hay otra entienda lo que está diciendo ¿ok? y y conéctese y escriba sus peticiones a Dios para que nada se lo olvide escriba y le haga el ejercicio y otra cosa muy importante y ahora haga Kabbalah entonces Kabbalah Kabbalah en realidad tiene varias expresiones Kabbalah es un recibo Kabbalah es una recepción de un hotel o de cualquier lugar Kabbalah es recibir a alguien Kabbalah Shabbat recibir el Shabbat Kabbalah también lo que ya saben del Zohar pero Kabbalah también es recibir sobre sí algo que tú no estás haciendo en tu vida que sabes que tienes que hacer y comprometerse de ser un Shabbat y decir yo voy a hacer esto en mi vida yo voy a guardar Shabbat yo voy a comer cayer yo voy a hacer esto y escribirlo escribirlo en esa radiografía que haces interna escribirlo desde este el Shabbat yo me comprometí y guardar ese papel es importante guardar ese papel y en un año sáquenlo a ver qué ha pasado que no se lo olvide que no se lo olvide cuando uno enciende la primera también es un momento también muy especial en Sot Hanukkah así en ese segulaz muy grande por eso Sot Hanukkah también es un momento de conexión con el creador muy especial muy muy elevado pero no tanto como las rojas más elevadas las rojas nosotros no podemos desaprovechar el tiempo y seguir pensando ah ya nadie va a comer manzana con miel y vamos a comer como el otro granada y vamos a comer dátil y vamos a venir y vamos a darnos un banquete para los hacheos disfrutamos si no si perdemos si perdemos eso si no ya el día de matrimonio es como no vamos a recibir nada al final vamos a tener pérdida de todo lo importante en esas condiciones es que lo que estemos pidiendo sea para para servirle a él seguro, pero Dios necesita gente que esté bien para servirle emocionalmente, y a través de esa sanación emocional esa sanación de sentimientos va a venir también sanación física porque una condición sine qua non para que haya sanidad en el cuerpo es que haya sanidad en la mente y en el espíritu que tengamos todos el mérito de tener un año bueno y dulce, y seamos inscritos y sellados en el libro La Vida Buena la bendición, el sustento la paz y la tranquilidad y tengamos el mejor de los años que hayamos vivido Amén